La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas Capeco envió un informe en donde se destaca que las exportaciones de maíz zafra 2022 cerraron con un volumen de 4.6 millones de toneladas, el triple de lo que se embarcó en la temporada anterior, confirmando la producción récord de 6.4 millones de toneladas de la última campaña. A diferencia de las zafras anteriores, gran parte de la producción de maíz nacional se exportó a países fuera del Mercosur, explicó la licenciada Sonia Tomassone, asesora de comercio exterior de Capeco.